Portada y dos páginas del diario español ABC. Bajo el titular, el régimen cubano se infiltra en la extrema izquierda española y en los violentos CDR catalanes. Además, el mismo día, un editorial en el mismo diario titulado El castrismo se infiltra en la revuelta catalana. Es una gravísima acusación desde la prensa española contra el gobierno de Cuba la de intervenir en los asuntos internos del Estado español. La supuesta infiltración se haría, leemos, a través de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, la FACRE, liderada por Gustavo de la Torre Morales. Bueno, pues estamos en línea con él, con Gustavo de la Torre. ¿Qué opinión le merece todo esto, Gustavo? Hola a todos y a todos. Bueno, primero que todo, pienso que esto parece más una paranoia de conspiración al estilo Hollywood o Netflix, porque primero que todo, vaya riguroso trabajo de investigación que han hecho los agentes de la seguridad de ABC para poder descubrir toda esta información que se puede encontrar muy bien en las redes, en todos los sitios web que pertenecen al movimiento de solidaridad, a la Asociación de Cubanos en Cataluña, José Martí, en fin. Incluso se atreve a usar fotos que no son ni tan siquiera hechas por ellos, sino han sido tomadas de los sitios web nuestros, donde damos a conocer nuestras nuestras actividades. No es la primera vez, te digo, que me tildan de infiltrado, agente de la seguridad cubana o algo por el estilo. Hace, en el año 2012, el señor Joan Anthony Guerrero, escribiendo en su blog personal, punto de vista, ya me acusaba también de infiltrado y agente de la seguridad, simplemente porque en una mera discusión que tuvo a través de su blog con Percy Alvarado Godoy, un cubano que, bueno, un paraguayo que vive en Cuba y que sí, que fue agente de la seguridad cubana y demás, hoy está allí residiendo normal y que Joan Anthony se puso a hablar barbaridades de Percy Alvarado y en una visita que iba a hacer Percy aquí al Estado español le dijo, bueno, le doy la oportunidad a usted para que me lo pueda decir a la cara. Y Joan Anthony se lo tomó como una amenaza y empezó a proferir de que si el terrorismo comunista cubano y todas esas cosas que lo amenazaban de muerte, y yo simplemente lo catalogué de pendejo. Y bueno, ya por ahí empezó también a acusarme de esto. El encontrarme este tipo de panfleto y de la ABC, bueno, lo único que puedo darle como mérito es que es un buen compendio de un poco de William Randall Hartz y Joseph Goebbels, un poco ahí de mezcla de ambos para inventarse una trama con respecto a cuestiones de injerencia del Estado cubano en cuestiones internas aquí del Estado español política, que Cuba no comparte ni practica ni nada por el estilo. Al contrario, Cuba siempre ha sido muy respetuosa con los temas de otros países y demás, y mucho más con los temas internos. Yo creo que esto lo único que da a entender es que están desesperados, están buscando simplemente el seguir creciendo esa campaña anticubana de estar condenando a la revolución cubana, al proceso socialista cubano. Están tratando de diabolizar con la revolución cubana todos los posibles reclamos de parte de la sociedad catalana o vasca de que se tengan en cuenta o algo por el estilo. Es simplemente empañar todas las relaciones que puedan existir incluso entre los pueblos, tanto de Cuba como de catalán, vasco, andaluz, madrileño, asturiano. Es simplemente empañarlo y es lamentable que tengan que acudir a este tipo de ardits, de manipulación, de tergiversación, de inventarse toda esta paranoia de conspiración, filtraciones y demás, simplemente para tratar de seguir sustentando esa política de propaganda agresiva contra Cuba. Es muy curioso. Además, también digo que hay que tener pocos milímetros de frente para creer que si voy a estar aquí infiltrado de la seguridad cubana o algo por el estilo, me voy a estar haciendo fotos en público, voy a estar hablando en actos de la solidaridad cubana, de la solidaridad de aquí con Cuba y demás. Yo creo que es aberrante este tipo de manifestaciones y publicidad que está dando. Y lo otro que, bueno, mira, le agradezco a ABC de que esté comentando cuántas organizaciones de cubanos existen en el Estado español y que nos esté dando esa publicidad. Y lo único que está contratando con eso para contradecirse a sí mismo este diario es que si tenemos 50 organizaciones de cubanos aquí que defienden a Cuba, que se identifican con la revolución cubana y que seguimos apoyando, condenando, mejor dicho, condenando el bloqueo imperialista contra el pueblo cubano, pues lo único que está certificando es que toda esa inmigración cubana que estamos residiendo en el exterior no estamos en contra de Cuba. Todo lo contrario, seguimos apoyando a nuestra patria. Tratamos de organizarnos para llevar a cabo diferentes actividades como transmitir la cultura cubana, dar a conocer la historia de Cuba, tratar de dar información fidedigna de la realidad cubana, tratando de contrarrestar un poco esa desinformación que siempre se circula por muchos medios en el exterior con respecto a la vida de las cubanas y los cubanos allí en Cuba, aglutinar a todas aquellas cubanas y cubanos que estando, residiendo aquí en el Estado español, deseamos seguir teniendo un vínculo con nuestra patria. Esa es la patria natal nuestra, es la que por sangre defendemos. Tratamos también de hacer actividades que acerquen a nuestros pueblos, que busquen cooperación, actividades de coordinación, de ayuda mutua, de enlazar pueblos. Es a lo que nos dedicamos. Ah, pero también condenamos, como dije ahorita, el bloqueo imperialista contra el pueblo cubano. Condenamos todo acto de injerencia en los asuntos internos de Cuba. Condenamos la existencia de una base naval militar imperialista en territorio usurpado a Cuba. Y, lógicamente, condenamos todo ese financiamiento que existe a grupúsculos que se dedican solamente a tratar de tergiversar y manipular la realidad cubana para seguirle haciendo el juego a esa mafia anticubana que existe en Miami, a los intereses imperialistas de derrocar la revolución cubana, de subyugar al pueblo cubano. Y seguimos estando al lado de la decisión que ha tomado el pueblo cubano de seguir por el camino del socialismo. No puedo decirte más nada. Recientemente la prensa corporativa española está dando bombo a iniciativas contra las relaciones Unión Europea-Cuba. Por ejemplo, la reciente campaña de presión para forzar la dimisión del actual embajador europeo en La Habana, Alberto Navarro, que se atrevió, el pecado fue, bueno, firmar una carta pidiendo el fin del bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Esto, es decir, lo publicado por el ABC, estaría también en esta línea, en la de destruir el actual acuerdo de diálogo y cooperación Unión Europea-Cuba, además de entorpecer las relaciones con España. Bueno, el entorpecer las relaciones con Cuba, tanto con Cuba con la Unión Europea como con Cuba con España, es una política que sigue la derecha española para, de manera servil a los intereses imperialistas yanquis. Es simplemente una guerra de propaganda y de manipulaciones de la realidad cubana con el objetivo de eso, de seguir manteniendo esa política de estrangulamiento económico que hay contra la población cubana, contra el pueblo de Cuba. No solamente, toda esta parafernalia que se ha montado, todo este circo que se ha montado con respecto al embajador Navarro, no solamente ha sido porque pidió el fin del bloqueo a Cuba, también porque dijo, a la entrevista que hizo, respondió, de que a él no le correspondía dar calificativos de dictadura a un país donde él está inscrito como diplomático. No es lo que le correspondía a él. Y él no era lo que quería precisamente la derecha española. Al contrario, quería que el hombre diabolizara a Cuba, que el hombre se pusiera en ese plan anticubano, de condena a la revolución, al sistema político cubano y demás. Bueno, el mismo montaje que han querido armar desde el Parlamento Europeo, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la señora Charanzóa de Itá, en el cual intentó hacer una especie de encuentro con estos artistuchos que hoy en día se están prestando para la campaña contra Cuba, de Seme Bueno, Yoto Romero, el delincuente llamado rapero Michael Osorbo y demás, y que al final al cabo hasta el propio encuentro que tuvieron no era ni oficial. Pa' colmo. No era ni oficial. Pero es simplemente ese tipo de campaña para tratar de destruir la imagen que brinda Cuba mucho más hoy en día cuando el reconocimiento que hay en Cuba, tanto por la solidaridad que brinda, y eso se palpa en prácticamente todos los continentes del mundo, con las brigadas médicas cubanas Henry Riff, también se palpa con los resultados que ha tenido Cuba en afrontar la pandemia de la COVID, muy a pesar de estar sufriendo un férreo bloqueo económico, financiero y comercial, donde tiene, sí, es un país con carencias y dificultades, pero que pone toda su inteligencia, esfuerzo humano y demás para seguir garantizándole derechos al pueblo y no solamente eso, incluso para poder compartir sus logros científicos y demás con el resto de la humanidad, a tal punto que ya Cuba, para la realidad que tiene, tiene cinco candidatos vacunales contra la COVID y que los está ofreciendo incluso al resto de países que quizás no tengan posibilidades económicas de afrontarlo, de adquirirlo de estas industrias farmacéuticas que solo piensan en lucrarse con la salud y la vida humana. Esos logros de la revolución son los que ellos quieren empañar, son los que ellos quieren intentar opacar. manipulando, inventándose este tipo de compilaciones y demás. Y bueno, tienen que intentar eso, tomando en cuenta que ellos son los que tienen en mano ese poder mediático de las grandes compañías de la desinformación, porque hay que decirlo así, y que, bueno, construyen todo este tipo de orquesta, todo este tipo de escenario de atreso lleno de manipulaciones y demás. Usted también pertenece a Defensem Cuba, que es una veterana, plataforma catalana de solidaridad con la isla. ¿Qué es Defensa en Cuba? Es una plataforma que fue creada en 1991. Es una plataforma de solidaridad donde su acta inicial consta de 102 firmas de organizaciones de diferentes tipos, políticas culturales, barriales, casales de amistad, entre tantas otras, que no tienen que ver específicamente con la cuestión del independentismo catalán ni nada por el estilo. ¿Que pueda haber alguna de estas organizaciones que formen parte de la plataforma? Bueno, eso no tiene nada que ver con el tema catalán, sino con un sentido de solidaridad con el pueblo de Cuba. Bueno, simplemente eso. Y la plataforma de Defensem tiene puntos muy esenciales en los cuales ellos trabajan, que contra el bloqueo, la no injerencia, el respeto a la soberanía nacional cubana, el rechazo a la base de Guantánamo, son puntos esenciales en los cuales se trabaja en esta plataforma. No se sale de ese marco. Y es una plataforma donde todo es consensuado. No hay presidente, no hay cabecera, sino todo se hace en asamblea y se decide en asamblea. Cuando el resto de los miembros no quieren que algún tipo de actividad se haga, pues bueno, si a modo muy particular alguna organización desea hacerlo, pues es a responsabilidad de ellos mismos. Pero todo lo que se hace a nombre de Defensem es consensuado y basado en estos puntos. No se sale de ahí. ¿Algo más que añadir para Cuba Información, Gustavo? No, agradecerles a ustedes esta oportunidad y bueno, decirles al final y al cabo al resto de la sociedad en el Estado español de que con las mentiras no se va a ningún lado. Y como siempre se coge más fácil a un mentiroso que a un cojo. Y la ABC vive de la mentira. La realidad cubana se puede conocer directamente allí. Tomándose unas vacaciones para conocer allí al pueblo cubano. Tocando la puerta del pueblo. Y estoy seguro, convencido de que se darán cuenta de toda esa manipulación que siempre se monta ABC y otros medios afines que rotan como satélite. En este tipo de tópicos contra Cuba. Muchas gracias Gustavo de la Torre por sus aclaraciones y su testimonio. Seguiremos combatiendo la desinformación. Un saludo.